Pueden sentarse, mis amados hermanos. ¿Cómo será cuando lleguemos a la patria celestial? ¿Creen ustedes que allá seremos una sola familia? Sí, amén. Allá seremos una sola familia. Amén. Hoy el Señor me entregó el capítulo 8 del libro de Belteronón. Fue a las 4 de la mañana cuando el Señor me levantó y me fui a mi Biblia y allí comenzó el Señor a tratar conmigo. Y traigo pero noticias muy buenas para ustedes. Amén. La noticia buena, mis amados hermanos, es que la crisis no es una enfermedad. La crisis no es un castigo para nosotros, los hijos de Dios. El pueblo de Israel estaba en Egipto cuando vino aquella tremenda crisis de 7 años. Y en medio de esa crisis, amados hermanos, oigan esto, el pueblo de Israel no sufrió. Y cuando vinieron las plagas, las plagas pasaban por los lados del pueblo de Israel, pero no había daño en el pueblo del Señor. Y esta mañana me mostró el Señor, amados hermanos, que el desierto no fue 7 años, fueron 40 años en el desierto. El desierto fue una escuela, el desierto fue un liceo, el desierto fue una universidad donde Dios preparó a su pueblo para que su pueblo aprendiera a vivir en la escasez. Y que cuando llegaran a la tierra prometida, donde el Señor les iba a dar abundancia, pero gran abundancia, hoy Israel es la primera potencia de todo el cercano y el Medio Oriente. No hay otro país que tenga las riquezas que tiene Israel. Amén, 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 gloria a Dios, gloria a Dios. Pero Dios los pasó por ese largo desierto para que ellos apreciaran la bendición, para que cuando llegaran a esa tierra y comenzaran a coger grandes cosechas como las que tienen hoy. Hermano, hay vacas que hay allá en Israel dan diariamente 50 litros de leche, una vaca, 50 litros de leche. Y hay una vaca que es la campeona mundial. Esa vaca, mis amados hermanos, da 80 litros de leche en un día. Gloria a Dios, la ordeñan cinco y seis veces en el día. Son unas vacas que tienen unas cubres grandísimas. Ellas no caminan como caminan las demás vacas. Ellas hacen así. Y esas las tienen como unas reinas de belleza. Le traen su alimento. Son unas vacas, mis amados hermanos, de fama mundial. Todo eso se lo tenía Dios preparado a nuestros hermanos judíos para cuando entraran a la tierra santa. Pero tuvieron que pagar el precio durante 40 años pagando por el desierto donde no había río, donde no tenían comodidades, donde no tenían ganado, donde no tenían ovejas. Era un desierto espantoso, lleno de serpientes y escorpiones. Oigan esto. Dios permitió que bebieran agua de una roca, de pedernal. Y la Biblia dice que esa roca era Jesucristo. Era el Mesías que andaba en medio de su pueblo. Aleluya. Dándoles el agua. Cuando apareció el Mesías, Él dijo, El que tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, Ríos de agua viva correrán de su vientre. Refiriéndose al Espíritu Santo que nosotros habríamos de recibir. O sea, mis amados hermanos, que esta leve tribulación por donde estamos pasando nosotros, Dios nos está probando. Él sabe lo que hay dentro de nosotros, los evangélicos. Pero es necesario que nosotros lo sepamos. Aleluya. Porque si el Señor no nos da esta experiencia, mañana cuando el Señor empiece a bendecir el huarico, empiece a bendecir a calabozo, con un arroz grande, del tamaño de una carajota roja. Aleluya. Que nadie venga a creer que fue que traímos semillas importadas de Europa, que fue que trajimos semillas de allá de Israel. No, en Israel no hay un arroz tan grande como el que vamos a producir aquí. Es un arroz que va a impresionar al mundo. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, aleluya. Yo, yo no soy paracaidista. Yo estoy en el mismo barco a donde están ustedes. Amén. En el mismo barco a donde están ustedes. Que me trae alguien. Cinco jabones. Mire, esos jabones no son para hermanos Puerta, porque yo no soy lavaplato ni soy lavadora. Ese jabón, si me traen cinco, es porque los primeros cinco que vengan a visitarme necesitan un jabón. Yo me convierto, amados hermanos, en un fiscal de tránsito. ¿Tienes jabón? No, hermanos, no tengo jabón. Bueno, no tenías. Aquí te mandó el Señor un... ¡Bien! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero que ustedes se sientan como si estuviéramos en casa, como estuviéramos en familia. Como cuando uno agarra el plato y empieza a comer con la mano. No se miren como extraños, porque el uno viene de Valle de la Pascua y el otro viene por allá de Camagüen y el otro viene de Amazonas. No, no, no. Mírese como hermanos. Dígale, tú eres mi hermano. Tú eres mi hermano. Y estamos aquí. Estamos aquí. Para recibir. Para recibir. Palabras de Dios. La palabra. Lo que el Señor nos ha mandado. Lo que el Señor nos ha mandado. Que Dios te bendiga, Ramoncito. Amén. Ramoncito se vino desde Varina. Ese es un... Ese es un espía que viene aquí a ver cómo está la bendición en calabozo. Porque allá va a ser la clausura. ¡Ay! Amén. Y ese está olfateando, metiéndole la nariz a esto. Oye una canción que acaba de componer el hermano Herrera. Y se llama, ¿A qué huele esto? ¡A jira! ¡Esto huele a jira! ¡Ay! Bendito. Diga conmigo, ¿Esto huele a jira? ¡Esto huele a jira! Poco a poco, la jira se irá convirtiendo en una fiesta nacional. Amén. Yo creo que dentro de poco hasta los curas se van a emparrandar dentro de la fiesta. Confirmando a los creyentes. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hemos leído, amados hermanos, hoy. En Deuteronomio, capítulo 8. Vamos a reverenciar la palabra de Dios. Vamos a ver qué fue lo... No, no, quédense sentaditos allí. Pero vamos a reverenciar la palabra de Dios. Porque generalmente leemos un capítulo y empezamos a disparar por todos lados. Y el capítulo se queda ya esperando a ver si lo vamos a tomar en cuenta o si no lo vamos a tomar en cuenta. Y para mí lo más grande, mis amados hermanos, no son ustedes. Ustedes son muy importantes para mí. Es muy importante saber que aquí entre nosotros están ministros de renombre, evangelistas, reconocidos. Pero lo más importante es que el Señor nos ha dejado su palabra. Amén. Diga conmigo, escucharé. Escucharé. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, papá? Lo que hablará Jehová. Lo que hablará Jehová Dios. ¿Por qué tenemos que escuchar lo que hablará Jehová Dios, mi gorda? Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. ¿Y para qué le va a hablar paz a su pueblo y a sus santos? Para que no se vuelvan a la locura, papá. Para que no se vuelvan a la locura. Dos religiones bajaron del cielo. La primera religión que bajó del cielo fue el judaísmo. Dios le entregó el judaísmo a nuestro hermano Moisés en el monte Sinaí. El judaísmo no es para los adventistas. El judaísmo no es para los judaizantes. El judaísmo es para el pueblo de Israel. Por más que una persona se ponga una quipá en la cabeza, no por eso va a ser judío. Usted puede comprar un talit y se pone el talit así como carga nuestro hermano el judío Ricardo. Pero no por eso usted va a ser judío. Hay gente que se disfraza de judío y eso a los judíos les choca. A los judíos no les gusta que nadie se disfrace de judío. Porque ellos no andan judaizando a nadie. Ellos son judíos y son felices de serlo. Aunque los persigan. Aunque desentierren los huesos de los muertos judíos. Y los pateen. Y los quemen. Pero el judío sigue siendo feliz con ser judío. Porque él sabe que es descendiente de los profetas, de los reyes, de los patriarcas. Y a él no le importa que lo persigan. Él sabe que lo persiguen por envidia. Porque Israel es la niña de los ojos del Creador. Y aunque los persigan, ellos se sienten felices. Ellos no andan buscando a quien meter en el saco. Buscando a quien judaizar para que se disfrace de judío y para que se llame judío. ¡No! Y oigan esto. Para ser gato hay que ser hijo de una gata. Si no es hijo de una gata, no es gato. Para ser tigre tiene que ser hijo de una tigra. Si no es hijo de una tigra, jamás va a ser tigre. Para ser judío tiene que ser hijo de una mujer judía. Aunque él sea un ateo. Aunque él sea cualquier otra cosa que se quiera poner encima. Pero delante de Dios sigue siendo judío. Porque es hijo de vientre judío. Entiendan eso para que no se dejen engañar con el diablo. Que si alguien viene por allí con una religión barata. Queriendo convertirlo a usted en judaizante. Dígale no gracia. Soy evangélico a mucha honra. ¡Venia Dios! Entonces la primera religión bajó del cielo. Dios se la entregó a Moisés en el monte Sinaí. Para el pueblo de Israel. Y la segunda religión que hay oficial. Decretada por Dios. Es la nuestra. El Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo no lo mandó Dios con un ángel. Lo trajo personalmente. Dios se hizo hombre. Vivió entre los hombres. Jesucristo era, es y seguirá siendo judío. Pero él no predicó judaísmo. Él predicó el Evangelio de la gracia. El Evangelio de Jesucristo. Comenzó en Marcos capítulo 1. Desde el versículo 13 en adelante. Allí dice, el principio del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio no es de los evangélicos. El Evangelio es de Jesucristo. ¡Y lo trajo Jesucristo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Es decir, no solamente predicó el Evangelio, sino que preparó a doce hombres y los mandó a predicar el Evangelio por todo el mundo. Él les dijo, vayan y prediquen el Evangelio en todo el mundo a toda criatura. Oiga, el que creyere en el Evangelio será salvo, pero el que no creyere será salvo, pero el que no creyere ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así de sencillo, el judaísmo para los judíos, el Evangelio para toda la humanidad. Si la gente obedeciera al Evangelio de Jesucristo, no se estarían matando allá en el Medio Oriente. Por no obedecer al Evangelio, se están destruyendo unos con otros. En un lugar con la borrachera, en otro con la droga, con la prostitución, con la homosexualidad, con el SIDA. La humanidad se está acabando en todas partes por no obedecer al Evangelio de Jesucristo. Pero hay un pueblo que es el pueblo más feliz del mundo. Y ese pueblo somos tú y yo, nosotros los evangélicos. ¡Gloria a Dios! 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 Diga conmigo, somos un pueblo feliz. Somos un pueblo feliz. En la cárcel de Filipo estaban nuestros hermanos Pablo y Sila, amarrados con cadenas. Les habían metido en el cepo con las piernas abiertas como una X. Los brazos estirados, amarrados con cadenas. Les habían destrozado las espaldas a latigazos, desangrándose acostados en el suelo. ¡A la medianoche! ¿Qué pasó a la medianoche, mi guay? Dice la Biblia, papá, que a la medianoche ellos, aunque estaban allí abiertos en el cepo, a la medianoche cantaban himnos al Señor. Y los presos que estaban en las celdas de alrededor de ellos, les oían cantar al Señor, papá. Solo no estoy en medio de la prueba, decía Pablo, aquel testigo fiel. Y aunque estoy atado con cadenas, llevo en mi cuello la esperanza de Israel. ¡A la medianoche! ¡A la medianoche! ¡A la medianoche! ¡A la medianoche! Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. La gente se sorprende, porque están en las colas, luchando contra los bachaqueros que nos tienen, amados hermanos, el gorro hasta aquí, los curanos bachaqueros. Pero ahí están las hermanas, y ahí están los hermanos. Mientras que las mundanas se están jalando los cabellos, los hermanos están repartiendo tratados. Y cantando coritos, y predicando el evangelio de Jesucristo, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Dios, tenga su Biblia abierta, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, dice, Cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Dios había prometido que les iba a dar una tierra que fluye leche y miel. Pero ellos, amados hermanos, una y muchas veces han sido rebeldes. Una y muchas veces le han fallado a Dios. Ahora Dios los llevaba por el desierto, después de sacarlos de una larga esclavitud de 400 años, a donde agarraban los niñitos hebreos, los degollaban, los estrangulaban, los echaban en el río. Si eran varones, si eran hembritas, no. La dejaban para que fueran mujeres de ellos, como carne de cañón, que el Señor reprenda al diablo. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, como si te ha traído por esta crisis, para afligirte, para aprobarte. Oigan esto, tengan la Biblia abierta. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Cómo? Él te está afligiendo, pueblo de Venezuela. Él te está afligiendo, hermanos de Huarico, de Amazonas, los que han venido de Varina, los que han venido, amados hermanos, de otros lugares. Él nos está afligiendo para ver lo que había en nuestro corazón. Si seguiríamos nosotros fieles al Señor, leyendo la Biblia, orándole a Él, asistiendo a los cultos, o si íbamos cada uno a levantar el vuelo como guacharaca, yo me voy para Colombia porque allá hay abundancia. Yo me voy para España porque allá hay trabajo. Yo me voy para Estados Unidos porque allá pagan en dólares. Afligiéndote y probándote para ver lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener ámbares. Hay hermanos y hay hermanas que han llegado a tener hambre y te sustentó con maná. Comida que no conociste tú ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber, pueblo de Venezuela, hermanos en Cristo. Para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre. Más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Y qué es lo que sale de la boca de Jehová? Su palabra. ¿Qué es lo que sale de la boca de Jehová? Sus promesas. La Biblia dice, creed a sus profetas y estaréis seguros. Creed a Jehová nuestro Dios y seréis prosperados. Oiga, Dios quiere, mis amados hermanos, que nosotros le creamos a Él y que creamos a sus profetas. El Señor me ha traído y no vengo aquí con un discurso ensayado. Vengo con una palabra de Dios y que esta leve tribulación pasará y entraremos en abundancia. Venezuela no se va a acabar, Venezuela no se va a terminar, no salgan huyendo como cucarachas. Los primeros que abandonan el barco son las ratas, los ratones y las cucarachas. Pero nosotros no somos ni cucarachas ni chiripas, somos los hijos de Dios. Y estamos aquí, porque somos venezolanos y estamos en crisis, no lo vamos a negar. Pero no tenemos miedo de crisis, porque el Señor está con nosotros. Dios es mi pastor y nada me faltará. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. La Biblia dice, como es su pensamiento dentro de Él. Tal es Él. Tal es Él. Si usted piensa en fracaso, usted es un fracasado. Pero si usted piensa en victoria, si usted piensa en fe, si usted piensa en el poder de Dios, Nadie lo va a tambalear Nadie lo va a hacer temblar Vamos a creer a la palabra de Dios Nos ha dicho que viene abundancia en el huarico Nos ha dicho que el arroz del huarico Será del tamaño de una caragota roja Y yo le creo a Dios Levanta la mano, dale un aplauso al Señor Diga gloria a Dios Vamos a creerle a Dios hermano Nerio Vamos a creerle a Dios La miseria está en la mente La abundancia está en la mente La persona que piensa en fracaso Aunque esté dentro de un abasto lleno de comida Es un fracasado Porque está pensando en el fracaso ¿Cuál es su pensamiento dentro de él? Tal es él Yo vivo pensando en prosperidad Yo vivo pensando en abundancia Yo vivo pensando en el poder de Dios Yo vivo pensando que la gloria de Dios está con nosotros Amén Tu vestido Versículo 4 ¿Qué pasó con nuestro vestido? Tu vestido nunca se envejeció sobre ti Nunca se envejeció sobre ti ¿Acaso se envejece el vestido de la vaca? ¿Acaso se envejece el vestido de los pollinos? ¿Acaso se envejece el vestido de las ballenas? ¿Acaso se envejece el vestido de los pajaritos? ¿Acaso se envejece el vestido de los amanes? ¿Acaso ama Dios más a los pajaritos? ¿Y a las ballenas? ¿Y a las callamas? ¿Y a las hormigas? ¿Acaso los ama Dios a ellos más que a nosotros? Si a ellos no se les ha envejecido el vestido El de nosotros tampoco Andamos vestidos como oriadores ¡Cristo sana! ¡Benditos y adiós! ¡Gloria a Dios! Reconoce a sí mismo Versículo 5 Reconoce a sí mismo En tu corazón ¿Qué es lo que vamos a reconocer en nuestro corazón? Que como castiga el hombre a su hijo Así Jehová tu Dios Se castiga Se castiga Reconoce Que el Señor castiga Venezuela es el país más rico del mundo No hay otro país en el mundo Que tenga las riquezas que tiene Israel ¡Gloria a Dios! Esto se llama La taza de oro del mundo Es verdad Lo que pasa amados hermanos Es que cuando entra el pecado La mente se bloquea La mente se bloquea El mismo Dios envía espíritus de error Para que la gente no encuentren soluciones Porque la mente está bloqueada Y en lugar de buscar a Dios Comienzan a traer aviones llenos de brujos De allá de Haití ¿Qué pueden hacer los haitianos? Si los haitianos lo que comen son arepas de tierra Con sal del mar Y con eso se llenan la barriga Los pobres haitianos Nosotros tenemos la obra en Haití Nadie nos va a decir como son los haitianos Traer un avión lleno de brujos Desde Haití a Venezuela Eso no es progreso Eso es atraso Eso es ceguera Pero Dios lo permite Para que nosotros los creyentes Podamos resplandecer En medio de la niebla Traigo un avión lleno de santeros De allá de Cuba Eso tampoco es solución Ni el brujo ni el santero Tienen solución Cuando Moisés Levantaba su vara en Egipto Y hacía grandes milagros y maravillas El faraón Tenía dos troncos de brujos con él Hanes y Jafre Y todo lo que hacía Moisés Lo hacían los dos grandes hechiceros Hasta que a Moisés se le ocurrió Tirar la vara en el suelo Y se volvió una culebra Y el faraón se asustó de ver esa culebra Pero los hechiceros Hanes y Jambre le dijeron No, nosotros también podemos hacer culebra Y tiraron sus varas a tierra Y las varas se volvieron culebras Miren, no vamos a decir que no tienen poder Si tienen poder Pero hay una gran diferencia Entre el poder del diablo Y el poder que está en nosotros La vara de Moisés Se comió la vara De los brujos Los dejó desarmados Porque el que está con nosotros Es mayor que el que está en el mundo Bendito sea Dios Amén Diga conmigo Yo tengo el poder Yo tengo el poder Y el poder de Dios El poder de Dios Diga conmigo El poder de Dios El poder de Dios Que está en mí Está en mí Es mayor Es mayor Que el poder de los brujos Que el poder de los brujos Vamos a creerle a Dios Amén Amén Diga conmigo Porque Jehová tu Dios Te introduce Porque Jehová tu Dios Te introduce ¿A dónde nos introduce el Señor En el versículo 7? En la buena tierra En la buena tierra ¿Dónde estamos? En calabozo Amén La mejor tierra para el arroz Amén La mejor tierra para el maíz Amén La mejor tierra para el algodón Amén Estamos en tierra de abundancia Amén Estamos en tierra milagrosa Amén 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 Tierra de arroyos De agua De fuentes y de manantiales Que brotan en vegas y montes Tierra de trigo y cebada Tierra de vides y higueras Granado Tierra de olivos y de aceite Y de miel Tierra en la cual No comerás el pan con escasez No te faltará nada en ella Amén Tierra cuyas piedras son hierro Y cuyos montes sacarás pobre Diga conmigo Y comerás Y comerás Y te saciarás Y te saciarás Y bendecirás a Jehová tu Dios Y bendecirás a Jehová tu Dios Por la buena tierra Por la buena tierra Que te habrá dado Que te habrá dado Digan conmigo Estamos en la mejor tierra de Venezuela Estamos en la mejor tierra de Venezuela Estamos en el Guarico Estamos en el Guarico De donde salía arroz De donde salía arroz Para todas las ciudades del país Para todas las ciudades del país Esta es la zona más productora de arroz Y volverá a ser Pero ahora No un arroz chiquitico Del tamaño de un piojo Sino un arroz grande Un arroz pesado Bendito sea Dios Ahora viene Oiga Amonestación De no olvidarnos De Jehová nuestro Dios Cuando esta tierra comience a producir Oiga bien Anoche me llegó un hacendado Anoche me llegó un hacendado Que oyó Oyó la rueda de prensa Y se me presentó un hacendado Y me dijo hermano Yo soy hacendado Y yo voy a sembrar arroz Y ya tengo eso listo Para sembrar arroz Y le dije ¿Cómo vas a sembrar el arroz? Pues bueno Yo lo voy a sembrar Esperando en la lluvia Le dije No señora Si no me va a sembrar el arroz Eso Esperar en la lluvia Es como el que se montaba en burro El que andaba en burro Era porque no habían aviones Pero ahora que hay aviones Usted no va a salir de aquí Para Caracas en burro Porque antes salían en burro Y no que el río Guarico Está cerrado Está crecido Se desbordó Hay que esperar Que baje el río Para que el burro Pueda cruzar No señor Ya nosotros No andamos en burro Ahora nosotros El señor nos ha puesto Para que estemos encima Y que no estemos de viajo Ahora andamos en aviones Ahora nos movemos En helicóptero Como hijos de Dios Usted no me va a sembrar El arroz Así no señor Usted me va a sembrar El arroz De riego Y usted va a recibir Una bomba grande Hermano Me falta la motobomba Le faltaba Ahora Dios Le va a dar Una gran motobomba Y usted va a producir Arroz Y arroz grande El mejor arroz De Venezuela Y el consejo No se había entregado Al señor todavía Y el hombre Es primo hermano De dos grandes jefes De misiones Que salieron De aquí De calabozo El uno Se llama Roger Oronós Y el otro Se llama Alcibíade Oronós Y el es primo De esos dos Grandes jefes De misiones Para acortar El testimonio Le voy a decir Que Nuestro hermano Roger Oronós Cuando estaba Comenzando la obra Aquí En calabozo El quedó Amados hermanos Entre los misioneros El es de aquí De calabozo Y quedó Entre los obreros Y no tenía zapatos Los zapatos No los tenía Y el se arrodilló Al lado De la maca Y él le oró A Dios Y le dijo Señor Yo soy un obrero Pero no tengo zapatos Señor Yo quiero Que tú me dejes Unos zapatos Así como tienen Los demás obreros Yo no puedo Andar sin zapatos Y ellos Con zapatos Tenme unos zapatos Señor Él Le pidió Unos zapatos Y se acostó Dormir Y cuando Él se acostó Dormir Él soñó Que vino El Señor Y le dijo Sígueme Y él Lo siguió Y aunque La puerta Estaba trancada Con esos palos Que le ponen Atrás Para que nadie La pueda abrir Ellos pasaron Y fueron A unas grandes Zapaterías Pero esas zapaterías No eran de Venezuela Porque eran unos zapatos Demasiado brillantes Demasiado lustrosos Y el Señor Le dijo Escoja Cuál es el zapato Que le gusta Y él Echó Él echó vista Y él dijo Bueno Como este va a pagar Agarró unos zapatos Pero bien Bonitos Eran unos botines Hermanos Y se trajo Sus zapatos Y los puso Debajo El chinchorro Y se volvió A acostar A dormir Por la mañana Cuando él se levanta Y mira hacia abajo Ahí estaba El par de zapatos Brillantes ¡Jesucristo Le dio zapatos! ¡Gloria a Dios! Y ese gran testimonio Quedó aquí En Calabozo Estado Guarico Y ese testimonio Corrió Toda la obra Nacional E internacionalmente Y ese testimonio Está Vivido Delante Del Señor Yo le dije A ese Hacendado Tienes dos Grandes Hermanos Tienes dos Grandes Primos Que le sirven A Dios Y cómo es que tú Todavía no te has Entregado al Señor Dobla las rodillas Que te voy a sacar El diablo De adentro Y lo entregue a Jesucristo Y le puse la mano En la cabeza Y lo bendije Para que tenga La mejor Siembra De arroz Aquí en el Guarico Bendito sea Dios Bendito sea Dios Alaba a lo que Él vive Alaba a lo que Él vive Dale la gloria Arriba esas manos Vamos Di gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Estamos en tierra de abundancia Amén Pasamos al versículo 11 Diga conmigo Dígale al que está a su lado Dígale Cuídate Cuídate De no olvidarte De no olvidarte De Jehová tu Dios De Jehová tu Dios Ahora del otro lado Del otro lado Dígale Cuídate Cuídate Mírale en los ojos Dígale Cuídate Cuídate De no olvidarte De no olvidarte De Jehová tu Dios De Jehová tu Dios Mueva la boca jovencito Diga conmigo Cuídate Cuídate De no olvidarte De no olvidarte De Jehová tu Dios, de Jehová tu Dios. ¿Para qué no debemos olvidarnos de Jehová nuestro Dios? ¿Para qué? Versículo 11, ¿para qué? Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Hoy, para cumplir su palabra. ¿Cuáles son los mandamientos que nos ha mandado el Señor? Primero nos ha mandado que tenemos que creer a la palabra. Ahora, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por más que nosotros gritemos, brinqueemos, salteemos, zapateemos contra el suelo, si no creemos que Dios nos va a dar un arroz grande del tamaño de una carabota, hermano, estamos perdiendo el tiempo. Pero yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Dios tiene abundancia, tiene un arroz grande, un arroz milagroso. Levanta la mano, ponte de pie, dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Alaba lo que Él vive. ¿Qué le crees? Levanta la mano al cielo, floja. Levantate, floja. Levantate. Dale la gloria a Dios. Diga, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Abra la boca, abra la boca, diga, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. No tengo por qué dudar de Dios. No tengo por qué dudar de Dios. Yo le creo. Yo le creo. A mi Padre Celestial. A mi Padre Celestial. Él no miente. Él nunca ha mentido. Nunca ha mentido. Y jamás va a mentir. Y jamás va a mentir. Levanta la mano, diga, Él no va a faltar a su palabra. Él no va a faltar a su palabra. La Biblia dice, la Biblia dice, creed a Jehová. Creed a Jehová. Y estaréis seguros. Y estaréis seguros. Creed a sus profetas. Creed a sus profetas. Así seréis prosperados. Diga, yo agarro la promesa. Yo agarro la palabra. El Huarico entrará en prosperidad. Entra en abundancia. Dime un aplauso al Señor. Diga, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Creerle a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle a Dios. Amén. Nosotros tenemos derecho a gritar. A darle la gloria a Dios. Amén. Cuando el pueblo gritó, cayeron los muros de Jericó. Amén. Mientras que andaban calladitos. Dando vuelta y vuelta alrededor de las murallas. No pasó nada. Pero Josué dijo, hagan como yo hago. Cuando yo grite. Ajá. Todos gritarán después de mí. Todos gritan conmigo. Hermano. No fueron los gritos los que tumbaron las murallas. Pues Jehová. Amén. Jehová descendió del cielo. Amén. Y Jehová agarró esas murallas. Y le dio una patada a esas murallas. Amén. Que desaparecieron para siempre. Amén. Amén. Han hecho excavaciones alrededor de Jericó. buscando el resto de las murallas. Y no han encontrado, hermano, mire. Ni un granito de arena. Amén. Las murallas. Se las tragó la tierra. ¡Gloria a Dios! Así como cuando Pablo y Sila cantaban, mientras ellos cantaban, amarrados con cadenas, descendió del cielo el Señor, hermano, y abrió las puertas de la cárcel. Y el carcelero dijo, nada, a mí me van a matar. Se fueron estos hombres. Y agarró su espada y se la iba a meter por el buche. Y cuando él agarró la espada, le gritó el hermano Pablo y Sila, le dijeron, no te hagas daño, hermano carcelero. ¿Cómo vas a hacer esa locura? No te hagas daño. Nosotros estamos cantando y tú te vas a matar. Hermano, había descendido el Señor para liberar a Pablo y a Sila. Se les cayeron las cadenas de la mano. Y él temblando, les dijo, hermano, ¿qué tengo yo que hacer? Yo quiero ser como ustedes. ¿Qué me falta, hermano? Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú en tu casa. Ya nosotros le creemos al Señor. Nosotros no tenemos problema. El Señor nos dice que viene bendición sobre el huarico. Y yo lo caleo, yo la recibo. Amén. Gloria a Dios. Diga conmigo, amados hermanos. No suceda. No suceda. ¿Qué es lo que no debe suceder en el versículo 12? Que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se te multipliquen y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra, de Egipto, de casa, de servidumbre. Diga conmigo que nos sacó de la miseria, de la escasez y nos va a dar abundancia, pero no nos vamos a olvidar de Dios. Le daremos a Dios la gloria y no vamos a esperar que salgan los arroces grandes. Ya comenzamos a gozarnos en la promesa de Dios. Él ha dicho que viene y yo lo creo. Bendito sea el Señor. Lo creemos.